Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi aguada A veces te miro callada Y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas contigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Besos Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi aguada Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás contigo Solo está mi amor SUBTITULO overflow Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, tienes de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos todo vivo Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor Hoy la vi Build-año que son amor, sueños que son amor, sueño que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor Yo estoy sed Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pez, como olvidar tu aroma, si aún navega en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba me pasa, con un libro en la mano, que traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro en mí, vendidía de tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, la 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 Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, si los celos te han engañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi cruz Presagiando el final Qué triste Luz de todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Le putido YourGRAM Ha podido ayudarme a vivir A podido ayudarme a vivir Y no saben que significa Quise darte todo, todo de mi vida, saque de mis adentro lo que allí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía, pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto, y tú arriesgué contigo hasta la última golpa, del canto corre a mi triste derrota. Música Y ahora te vas, sabiendo que no pudiendo curar, en tu alma motiva el amor que yo por mí sentía. Música A quien le darás, todo lo que no me diste a mí, quien llorará por ti, como yo, a mi un día. Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Música Y yo arriesgué contigo hasta la última golpa, del canto corre a mi triste derrota. Música Y ahora te vas, sabiendo que no pudiendo curar, en tu alma motiva el amor que yo por mí sentía. Música A quien le darás, a quien le darás, todo lo que no me diste a mí, quien llorará por ti, como yo, a mi un día. Música A quien le darás, a quien le darás, todo lo que no me diste a mí, quien llorará por ti, como yo, a mi un día. Música A quien le darás, todo lo que no me diste a mí, quien llorará por ti, como yo, a mi un día. Música 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 Es que hay mucho amor que hay, me parece a mí esta noche. Música El amor El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos Música El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós Cuando nos dice adiós El amor es soñar, oyendo una canción El amor es besar, poniendo el corazón Es perdonarme tú, comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú, comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas parador Es un paraguas parador El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós Cuando nos dice adiós El amor es soñar, oyendo una canción El amor es besar, poniendo el corazón Es perdonarme tú, comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti ¿Sabes tú qué sé? Que tú estás convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes O ni tan Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor conmigo Solo el rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es lo que quiero Pero me extraño ¿Qué de por qué hacer? Y tú me extrañas Yo mucho más que a mí Gracias por haberme traído nuevamente Sé que tú no puedes Y aunque intentes olvidarme Siempre me das Una y otra vez Una y otra vez Tú siempre lo verás Aunque ya no sientas más amor conmigo Solo el rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es lo que quiero Pero me extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que yo no quería No cabe duda No cabe duda Es más fuerte Es más fuerte Que el amor No cabe duda Es más fuerte 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ya olvidé. Ya olvidé. Tengo en la vida. Ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí mil gracias. Ya le pasamos. Ya le dije. Adiós. Te voy a cambiar el nombre para guardar. Te voy a cambiar el secreto y lo tienes. Eres bien merecido. Pero no cambio la historia. Te llames. Como te llames. Te llames. Tengo sus pies. Tengo sus pies. Tengo llames. Tengo llames. delante, que te amo, 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 que te amo. Y aunque ya no es el ante de la gente, estoy conmigo, oh, te digo, qué castigo. Eres el pecado de amor, secreto, eres el pecado de amor, les puedo cambiar el nombre. Solo tú enciendas mi pasión, hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. ¿Dónde estás dormido? Antes de ser mía. Yo te quería, yo te quería. Hoy te quiero. Te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía. Antes de ser mía, yo te quería. Antes de ser mía, yo te quería. Te quiero, te quiero más todavía. Te quiero más todavía. Solo tú. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Quieres como a un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Me guía como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y no me vence tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas a tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Me guía como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Quedas para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y no me vence tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas a tu olor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada, sin tu amor, sin tu amor Yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro sensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene Tiene la mirada Como si temiera verse Por sus ojos de la cara Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado Quien me habrá borrado Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido Tome más amor No la siento como antes Y en mis brazos Esta inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura Titud fea Y mis sueños Me lo rompe Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido Darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido Darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado De su corazón Y quien puede ser Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido Darle más amor Si es que no soy yo Y quien puede ser Si es que no soy yo Siento celos Es seguro que son celos El amor es tan tranquilo Tan tranquilo Como un beso Siento celos Que es igual Que es igual a decir miedo Y porque no Tal vez sin celos Nuestro amor No sea completo Celos de una sombra En tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor Y tu cuerpo Y tu cuerpo Siento celos Ni de macho Ni de macho Ni de cornudo Simplemente de amor puro De tristeza Y desconsuelo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Pero se hace dulce Sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace Tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido En tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor Que siento Celos Celos Cuando escucho Una llamada Según tú Te equivocaba Y me dices Ahora vuelvo Celos De los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del forro De tu abrigo Celos Celos Ese dulce Sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace Tu enemigo Amigo Celos Amigo Del saludo De un vecino Celos Amigo Celos Fielos, ese dulce sufrimiento que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Es la cosa más evidente. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Fielos, ese dulce sufrimiento que te queme, siento fielos. Muchas gracias. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de golpear a sentir que alejaste de todo. Y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón. Y en tu escalera un bel daño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú. Eres tú que me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú que aún me tiene enamorado. Eres tú, sólo tú. Eres tú, sólo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti. Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y picote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú que me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, sólo tú. Eres tú, sólo tú. Eres tú, sólo tú. Por las cosas de la edad. Por dudar de mi verdad. Te fuiste ayer. Dejaste en mis brazos un amanecer. Ahora cuenta por ahí que cambiaste hasta tu forma de venir. Si alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver. Vente a ver. Y obligale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que a mí te gustó. Vente a ver. Dale como a mí. Un beso a él. A ver si se te eriza igual ayer. Invéntame. 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 Inventa lo que un día pudimos ser. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver. Invéntame. Y obligale a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que a mí te gustó. Invéntame. Invéntame. Y dale como a mí. Un beso a él. A ver si se te eriza igual a pie. Invéntame. Invéntalo que un día pudimos ser. Invéntame. Nathalie. De la distancia Tus recuerdos Viven Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto día ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya De la amanecer? Oye tú cantar Quien te cuidara De vivirán Por ti Quien te espera Nata Nata Ayer Mi cama Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer Yo no he vuelto más ¿Qué será que a ti? No te importa ya Que yo sufro así Nata 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 Ah, 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 ah Quien te cuidará Vivirán por ti Quien te esperará 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 No podrían vivir Alejada de ti No podrían vivir Si no estás junto a mí Te pido mil disculpas Pues cuando te quede Por cualquier motivo A ver que sería Pero es que el cariño Cuando te da pelo No tiene control Me dice el tren entero Y por eso Si te busco Porque te quiero Y si te llamo Porque te quiero Y si te llamo Porque te quiero Y si te llamo Porque te quiero Y si estoy triste Porque te quiero Y si estoy alegre Porque te quiero Y si tan pronto Siento que me muero Ay, porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¿Qué sería de mí? No podrías vivir No tendría ilusión Para seguir Te pido mil disculpas Pues cuando te quede Por cualquier motivo A ver que sería Pero es que el cariño Cuando es verdadero No tiene control Y si se entrega entero Y por eso Si te busco Porque te quiero Y si te llamo Porque te quiero Y si te llamo Porque te quiero Y si te llamo Porque te quiero Y si estoy triste Porque te quiero Yo estoy alegre Porque te quiero Y si tan pronto Siento que me muero Ay, porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Siempre, como ya es costumbre Hombre día a día es igual, no hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. Y la voz a la pasada, no hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente, ante la gente es así. ¡Así se canta en Chile! ¡Así responde, viña! ¡Así se canta en Chile! 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 No sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada, que a mí me hiciera llorar. Yo sabía de caricia, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegría, yo sabía de alegría. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo sabía de alegría, yo sabía de alegría. Yo sabía de alegría, yo sabía de alegría. Con dolor, no te miento, muy feliz. Aunque con tu impobro amor Y muy malo de Que no te debía ni más capaz Porque ahora pienso en ti Mucho más que aquel Pero mucho más Mucho más Aunque con tu impobro amor Que no te debía ni más Que no te debía ni más capaz Porque ahora pienso en ti Y es que tú Y es que tú Fuiste mala 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 Y01 Y también No sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada, que a mí me hiciera llorar Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Que no te quería más, jamás Porque ahora te he hecho en ti Mucho más que ayer, pero mucho más Que no te quería más Yo franchi 몇as de toda la vida, pero no te quería más Que no te quería más ¡Ah! 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 Yo no sé que las violetas habrán amor como a las viejas. Yo no puedo ser que tu camino se cuadrillo a un día. Yo no puedo ser que tu camino se cuadrillo a un día. Yo no puedo ser que tu camino se cuadrillo a un día. Yo no puedo ser que tu camino se cuadrillo a un día. Yo no puedo ser que tu camino se cuadrillo a un día. Yo no puedo ser que tu camino se cuadrillo a un día. Yo puedo ser La que le da La que le da Cada mañana el sol los días le acaban de despertar Cada palabra que te pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión contarnos dos Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando me da ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Y cada cariño Cada cariño la avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar No se puede llegar a la vaca Es Grindelbert Moscó